... Estamos con Ramón Abrales, el cuidador de Vaporetto Inque, acaba de ganar brillantemente este clásico Municipalidad de Río Cuarto. Ramón, el gusto de verte, estás un poco serio conmigo, no sé... No, Daniel... No me conoces más. ...toda la vida. Ah, pues digo, no me conoces más ahora... El hincha número uno es Reyesuelo. Siempre, cuando me dijiste, ¿qué te vas con uno de tres años, viste? Reyesuelo, qué campaña. Che, Ramón, que no se vendía un caballo y corría en todo. Sí. Un caballo fenomenal. El mejor que tuviste, creo. Uno de los mejores, sí. Yo después tuve un caballo bueno que se vendió a Estados Unidos, ganó 6 o 7 en Estados Unidos. Pero este caballo era muy buen caballo. Un caballo excelente. Sí, Vaporetto, venía de correr en la punta, un cuarto tiene ahí, estaba mirando en la... Corrió en la punta, pero lo corrió 800 metros. Y a los 200 metros iba último desconectado, pero desconectado. Corrió contra todos los cuadreros que estaban corriendo. Y entró cuarto a 5 o 6 cuerpos, pero debe haber descontado los 200 a la raya 10 cuerpos. Y después de eso, a la semana, lo corrió un clásico 1.100 metros. Pero como él es medio vago, lo mandé a que le dieran un par de huascazos antes de entrar y que le dijeran vamos y le dieran 1 o 2. y ganó de punta a punto en unos 5 clavados. ¿Ahí en Mendoza? Sí, en Mendoza. A la semana haber corrido en la punta. Claro, claro. Y hoy le mandé a hacer lo mismo. Si mirás la filmación vas a ver que lo sale huasqueando porque si no se queda... Es sobón eso. Lo trabajás 600 metros solo y echa 40. Le ponés uno a la par que echa 35, echa 35. Bueno, pero a vos no te va a ganar nadie en cuanto a ellos lo que tenés de todos los detalles en la cabeza. Sí, viste, son años y paramente, como dijo Maradona, se te escapa la tortuga, pero bueno, uno tiene sus años y algunas cosas van mejorando y otras ya las sabés que te van haciendo abrir el paraguas antes de tiempo. Claro. Hace 2017, son 4 años que ganaste el clásico aniversario con Full Trot. De acuerdo. De acuerdo. Hoy, esta es la segunda que corres, tenés 5 hoy, ¿no? Sí. Esta es la segunda. Tercera, corrieron dos perdedores, uno entró cuarto y el otro entró mitad de pelotón, más o menos. Y los dos que faltan ganan. Los dos que faltan van a correr. Mirá que te está viendo mucha gente. Los dos que corren andan muy bien los que faltan, muy bien. Son buenos caballos los dos. Claro, uno corre el clásico. Uno corre el clásico y anda bastante bien. Si no, vos sabés que yo no me muevo si no están medianamente bien. ¿Y San Juan qué hizo él? Estuvo cuarto. Ah, cuarto. Cuarto, pero tuvo un montón de inconvenientes en el viaje, todas esas cosas. Se compró una semana antes, llegó con lo justo, viajó de San Isidro a La Plata, de La Plata, Mendoza. Estuvo en una semana de Mendoza, San Juan. no tuve tiempo de variar. Llega bien a la carrera. Llega bien. Bueno, suerte Ramón, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto charlar con vos, muchas gracias. Bueno, ha sido Ramón Abrales, legendario diría yo, cuidador de Mendoza, no por los años, sino por la experiencia que tiene, lógicamente, que acaba de ganar su pupilo, va por esto, en uno de los clásicos de esta tarde. Ustedes, por favor.